Bueno, pues esta es la habitación donde yo grabo los vídeos. Luego, aquí hay un mueble, ¿vale? Una silla, ahí están los focos que usaba antes, el pequeño, ese es el primero que tuve. El tripo de viejo, un cuadro que hice yo. Y bueno, esta es una tabla que compramos. Antes tenía dos taburetes, no, ¿cómo se llama eso? No sé, bueno, dos patas de esas, una ahí y la otra ahí. Y tenía todo el maquillaje en unos necesarios aquí arriba. Pero me empezaron a agobiar, así que los quité. Y me compré esta cajonera, que esta es de Bricomar, porque las de queda me parecían muy pequeñitos los cajones. Y bueno, tomo la mesa desplazada un poco hacia adelante porque he puesto el trípode con el aro de luz ahí atrás. Tiene un espejo con lucecitas, unas tabelas y el ordenador. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar. Bueno, a ver, les voy a comentar algo. A ver, yo hasta hace relativamente poco sentía que tenía poco maquillaje. Sin embargo, no sé qué pasó. Me empezó bien el ver todas las cosas aquí encima. Y me empezó a sobrar maquillaje. Sentía que el maquillaje, que tenía demasiado. Así que todo lo que tenía encima de la mesa, que los tenía todo, tenía todo el maquillaje en los necesarios así de este estilo. Dentro hay más. Todo metido aquí dentro. El caso es el que el maquillaje me empezó a agobiar al tenerlo aquí arriba. Sentía que la habitación nunca estaba ordenada. Así que decidí guardarlo en cajones. Y aún así lo ordenas y al coger una cosa ya está todo desordenado. Así que es algo que me molesta un poco. Y no tengo una colección enorme. Sin embargo, tengo más de lo que necesito. Porque a veces tengo más de lo que necesito. Y he decidido parar, o sea, hace ya meses que paré, dejé de comprar cosas. Alguna que otra cosa, pero pequeña, no en comparación como antes que compraba 20 cosas en un día. Así que bueno, vamos a empezar. Bien, sentado aquí. Esto es lo que vemos. Por aquí tengo esto que esto, no sé dónde lo saqué. Creo que me... Ah, lo compré en Amazon. Esto es de Amazon. Venía con una cajita que la uso para guardar la bisutería y cosas así. Aquí lo que tenemos, como pueden ver, son los correctores de Kiko. Esta cajita la uso para mezclar crema con bases y hacer unas especies de BB Cream. Tengo esponjas, la puntas, el restador de pestañas. Este es un corrector que lo corté para sacar lo que queda en el fondo. Porque siempre hay un montón de productos en el fondo. Luego aquí tengo un brillo labial. No lo uso tanto, la verdad es que no me gusta demasiado este brillito. Y tengo las máscaras de pestañas y los correctores aquí atrás. Este es un preparador del año de NYX. Esta es la máscara No Limit de Weibo, que es últimamente la que uso. Porque he tirado... Bueno, de hecho están por ahí. He tirado las máscaras que ya no me servían. Este es el top coat de Kiko. Esta es una máscara de NYX, que es con fibras. Es en dos pasos. Esta máscara es una color azul de Kiko. Y esta que es de L'Oreal Cream. De dos pasos. Que también me gusta un montón. Luego, por aquí tengo el plumper este de Kiko, que no sirve para nada realmente. No pica ni nada, así que huele un poquito menta. Te da esa sensación de menta, pero no hace nada. Luego, un corrector de NYX, que es en el 05. La verdad es que es súper naranja, no me gusta para nada. Los dos camuflas de Catrice, de los tonos 10 y 20. Luego tengo dos tonos de L'Oreal. Uno es el 329 y el 331. Luego tengo el de Born This Way. Este que es el Acor Perfect. Y por aquí son dos correctores para pieles oscuras de Kiko, en el tono 07 y 08. Que los usaba cuando maquillaba. O sea, no maquillo tanto. Luego por aquí están las brochas. Bueno, por aquí están los productos de cejas. Empiezo con los dos eyeliners. Tengo estos dos eyeliners de NYX. Uno es en formato lápiz y el otro es formato brochita. Este producto que es la pomada de cejas de NYX. Tengo cinco lápices para cejas. Este es de dos de Catrice. Unos más claritos, otros más oscuros. Este es de Essence, que es bastante oscurito. Este es de la marca de Cien, del Lidl. Y este de H&M, que es muy bueno. La verdad es que es muy cremosito y pigmenta un montón. Luego aquí tengo la brochita para las cejas. Estas son las brochitas para usar la pomada de NYX. Un pincel para peinar cejas. Un fijador de Catrice, que era transparente y se puso marrón. Y unas pinzas para las pestañas postizas. Luego en brochas tengo todas estas que son de ojo, de difuminar y de aplicar. Estas están todas limpias. Estas son todas de rostro. Y ahí, bueno, mezcla de todo. Luego estas son las pequeñas. Son para labios y para ojos, pero también en plan pequeñitas todas. Y ahí al costadito estarían las brochas sucias. Para que no se contaminen. Tengo aquí un eyeliner. Descargo un día en el azul. Y esta que es para tirar, porque ya está un poco seca. Y bueno, brochas sucias. Y ahí están los labiales líquidos. Y uno que está ahí sueltecito. Y como les comentaba, me molestaba un montón tener todos los productos encima de la mesa. Así que compré... Bueno, esto ya lo tenía, de hecho lo tenía al principio cuando empecé a maquillarme. Este separador del Ikea, que creo que es para los calcetines y cosas así. Y volví a meter todo aquí. Que como ven está todo mucho más comprimido. Entonces para mí está mejor organizado. Por este lado tengo coloretes, algunas paletas. Estos son polvos de sellar. Bronceadores. Aquí hay un mix de productos de rostro. Pero por lo general son primers. Más primers. Bases. Iluminadores. Sombras sueltas. Y sombras en cremas. Y productos varios. Este sería el primer cajón. En el segundo cajón está todo lo que tengo de rostro. O sea, de rostro. De cosmética. En el tercero son las paletas. Y el último es el cajón desastre. Así que si les parece, vamos a empezar por el primer cajón, que es donde está todo el maquillaje. Creo que voy a sacar las cosas y las voy a poner encima de la mesa. Así las den mejor. Y les enseño todo uno a uno. Porque tampoco es tanto. Entonces creo que sí puedo enseñar todas las cosas una a una. Vale, en el primer comportamiento que más o menos lo que tengo son primers. Empiezo. Tengo estos dos mixers. Este de NYX y este que es de Catrice. Este para aclarar. Este para oscurecer. Por aquí tengo pre-bases. Esta es de W7 que la compré hace poquito. Esta es la Ver With Me de NYX que aporta luminosidad. El pore filler de NYX que es para disimular los poros. El Honey Depme Up de NYX. Este es un primer de Max Factor para extender la duración de la base. Luego tengo este stick de Kiko que es también para minimizar los poros. Y tengo estas dos paletas de correctores. Esta es la primera que compré así para probarla. Que está hasta rota ya. Pero es bastante útil. Y después me compré esta de NYX que es un poco de mejor calidad obviamente. En el mismo hueco tengo el Duo para las pestañas. Un glitter en tonos blancos que lo tengo hace millones de años. Un glitter en Rolón de NYX que es en color plata. Y el primer de Glitter. Segundo compartimento que también hay un poco de todo tengo. La Aceite Primer de Technique. Dos minimizadores de poros. Este es de Technique y de Marlene Grasse. La CC Blur de Kiko en el tono medium. Este producto que es de Mercadona que lo compré hace millones de años. Es un iluminador facial. Como ven aporta apenas un brillito. O sea que no es un producto que haga la diferencia. La crema Water Flower de Kiko. Esta se vendía en conjunto con unas gotitas. Unos drops para darle color. Este aceite de Technique que me encanta porque hidrata un montón. Y un exfoliante de labios que este es de Primark que sale de 12 euros. Pero tengo todavía otro abierto así que por eso está cerrado. En el siguiente compartimento tengo los bronzers. Voy a empezar por los más pequeños. Este es de Essence. El Satin Touch Blush. Que en realidad es un colorete. Pero como es un tonito así marroncito yo lo utilizo más de bronceador. Honolulu W7. Este no lo uso tanto pero ahí está. Tengo estos dos de Kiko. Estos son de colecciones viejas. Porque obviamente son de colecciones viejas. Este es un tono así como un poco más grisáceo. Y este es un tono un poco como más amarronado. Entonces este lo utilizo mucho más que este. De hecho este no he gastado que este. Y como ven estos productos traen 20 gramos. Entonces esto te dura para toda la vida. Así que por esa razón no compro más bronceadores. Como tengo este de aquí de W7. Que ya tiene un montón de tiempo. Que hasta se me rompió la tapa. Vean si sale. Este producto se me cayó. Entonces lo arreglé con alcohol. Pero como este me encanta. Por eso decidí arreglarlo y seguir teniéndolo. Deberían hacer este producto suelto. Para que pudiésemos disfrutarlo mejor que mejor. En el siguiente compartimento tengo lo que son polvos. Los Banana Dream de W7. Que bueno, los estoy gastando porque... No sé si han cambiado la fórmula o qué. Pero ya no me gustan tanto. Estos de Kiko que son unos polvitos blancos. Que tienen como unos brillitos. No sé si se van a lograr ver. Pero son como perladitos. La verdad es que no dejan un brillo exagerado a la piel. Apenas se ve. Son muy bonitos. Luego tengo los Red Blanc Color Stay. Que los compré porque a Rosy McMichael le gustaban. Pero la verdad es que a mí no es que me gusten demasiado. Porque dejan la piel con un tono blanquecito. Los polvos sueltos de Marlene Grasse. Que son de un tono melocotón. Que ya se me están terminando. Estos me encantan la verdad. Los Nude Illusion. Que son los últimos que compré. Porque no sabía realmente cuáles usar, cuáles no. Y como los W7 no me estaban funcionando. Pues compré estos que ya los había tenido. El de Sephora. Que ya se me está terminando. A ver si ya se termina de todo y lo puedo tirar. Y dos polvos compactos. Que este es de Pink Duck. Que es un color bastante oscuro. Así que casi no lo uso para nada. Y este que se me rompió. Pero está muy bien la verdad. Lo pueden ver que se me cayó y se me destrozó. Así que lo arreglé. Porque es súper suavecito el polvo. Y no deja color. Así que para sellar la verdad es que me gusta. Y este es que no veo la marca. Pero es de la marca Ingrid Cosmetic. Y la verdad es que no tengo ni idea de dónde saqué estos polvos. Luego sigo por el compartimento de los coloretes. Tengo tres paletas. Esta que me encanta. Está hecha una caquita ya. Pero me encanta. Que es de Revolution. Se llama Ultra Sculpt and Contouring Kit. En el tono C01. Lo que pasa es que tiene su tono frío. Que me encanta para hacer el contorno. El iluminador es precioso. En un color champancito. No tiene una potencia exagerada. Pero es muy bonito. Y por último el colorete. Que es casi lo que menos uso. Que tiene un poquito de brillito. Luego tengo esta paleta de Revolution. Que son coloretes. Que tienen una variedad amplia de colores. Tiene estos dos iluminadores. Que este es súper bonito. Para poner encima del colorete. Y por último la paleta de contorno de NYX. Que ya saben que este es mi color favorito. Para hacer el contorno. Porque tiene un subtono muy frío. Y pasamos a los coloretes. En crema tengo estos dos. Este es de Primark. Y este es de NYX. Este color es rojo. O sea es rojo. Me tocó en un premio de Pascua de NYX. Que me tocó una bolsa. Con productos. Estos no lo uso mucho. Pero sí que de vez en cuando lo uso. Y este es un rosita muy clarito. La verdad que están bastante bien. Porque son productos que duran bastante en el rostro. Y también de NYX tengo este colorete suelto. Que es en el tono 19 Hanto. Después de coloretes con brillo. Tengo estos de aquí. Esto en realidad es un iluminador. Pero yo lo uso de colorete. Porque es muy rosa. Es de la marca O2O. Que deja un color súper bonito. Pero realmente es muy rosa. O sea que a mí no me gusta como iluminador. Luego tengo este de Kiko. Que me recuerda un montón a los coloretes de MAC. Que también tiene un poquito de brillito. Un color bastante coral. No sé si lo lograrán ver. Pero es un color bastante coral. Muy bonito. Y por último. Este que es de la colección de San Valentín. Del año pasado también de Kiko. Que tiene unos destellitos ahí como doraditos. Que es muy bonito este. Y después todos estos de aquí. Esto ya lo enseñé. Fue mi primer colorete. Que es de Mercadona. Que como pueden ver. Está muy usado. De hecho lo sigo usando. Es un colorete que me encanta. Y no tengo ni idea de cuánto tiempo tiene. Es el colorete multitono Dolce Vita. En el tono 02. Y por lo menos tiene. No sé. Cinco años. Creo que más. De hecho creo que más. Después de W7. Tengo el Candy Blush. En el tono Orion. Que me encanta. Es también como un color coral. Muy potente. La verdad es que pigmenta un montón. Este colorete. De Kiko. Tengo este de la colección Waterflower. Que son en degradado. Va de más oscuro a más clarito. Que me encanta un montón. Son en mate. No tienen ningún tipo de destellitos. Este es mi colorete favorito. Es de Revolution. En el tono Now. Que es un color rosa viejo. Y la verdad es que me encanta. Después. Este me lo compré. Como por tener un colorete naranja. Porque no lo uso casi nada. Es de Pink Duck. Y es en el tono 05. Este lo compré. En una feria del stock. Es la marca Yesensi. Que yo creo que. De hecho es. Es china. O sea que la encontrarán en el chino. Y es un colorete. Como melocotón. Muy 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 clarito. Que me gusta. Para cuando. No quiero agregar demasiado color al maquillaje. Y a pesar de ser chino. No pigmenta exageradamente. Porque además es un color clarito. Pero me gusta bastante. Y por último. Este de abón. Que es en el tono. Rousset. Que es un color bastante potente. Y la verdad es que. Me gusta un montón. Porque con poquito. Pigmenta un montón. Y la verdad es lo que no. No. ¡Suscríbete al canal!